Hola, soy Ramón Pico, arquitecto y profesor en la Escuela de Sevilla. Me pregunta Manu por algo a eliminar. Yo eliminaría los porteros automáticos. Me parece que cortan el espacio público, la relación del espacio público con la vivienda que siempre también es una parte más, o puede ser una parte más del espacio público. ¿Algo a proteger? Algo a proteger, pues es un tópico, pero la gente, ¿no? Yo creo que aquí, en Cádiz, especialmente el punto de conexión que tiene la gente es especie protegida. ¿Y algo a introducir? Y algo a introducir, a mí es que personalmente, lo que he hecho mucho en falta, pero es un rollo muy personal, he hecho mucho en falta, conexiones. No por la calle, conexiones, puntos de conexión, no solo me refiero a la red de wifi, o sea, de ese tipo, no sé, una toma eléctrica, a veces te hace falta, y no hay, ¿no? Si tienes que ir al chiringuito de la esquina, los alumnos, no tienes que ir, ¿no? Esas cosas deberían formar parte también del equipamiento de la ciudad. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón.